Hoy hablamos de los recuerdos Siempre están ahí para recordarlos Nada debe pasar desapercibido Cada vida está llena de acontecimientos Grandes o pequeños Pero acontecimientos Ellos te ayudarán a seguir presente A recordarte que sin ellos no existirías A ponerte las pilas día tras día A comerte la vida como si hoy naciera Recuerdos entrañables Recuerdos memorables Recuerdos infantiles Recuerdos a veces Para olvidar Para olvidar ¿Quién nos recuerda alguna vez ¿Quién nos recuerda con ternura el primer beso que diste a otra criatura? ¿Quién nos ha llorado como un niño? El día en que los padres se fueron El recuerdo dulce del primer amor El sentimiento triste de haber causado algún dolor Recuerdos entrañables Recuerdos entrañables Recuerdos memorables Recuerdos infantiles Yo UI Para olvidar